¡Hola! Soy Ululet. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas y dónde vives? ¡Muy bien! ¡Y qué hermoso nombre! ¡Y qué bella ciudad! ¿Te gustaría que seamos amigos? ¡Excelente! ¡Ya somos amigos! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Cuéntame qué estás haciendo esta linda mañana! ¡Muy bien! ¡Poniéndote al día! ¡Guau! ¡Felicidades! ¡Te llamo para pedirte un gran favor, amigo! ¡Claro, claro, claro, claro! ¡Es cuestión de dinerito! ¡Y mucho dinerito! ¡Mentira! ¡Es una broma! ¡No es cuestión de dinero! ¡No te preocupes! ¡Ah! ¡Los gastaste tus ahorros! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Está bien! Lo que pasa, mis amigos están en una misión. Y yo estoy solo y me siento un poco triste. No me gusta estar solo. No sé si puedo ir a tu casa y quedarme y así practicamos. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Alisto mi maleta y me voy! ¡Dame tu dirección! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡En la maleta llevaré muchos juguetes! ¡Y un par de mudadas! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Te lo agradezco, amiguito! ¡Te lo agradezco! ¡De corazón! ¡Me voy! ¡Me esperas! ¡Ok, ok! ¡Está bien! ¡No me olvido! ¡No me olvido! ¡Está bien! ¡Y gracias, gracias por recibirme en tu casita! ¡Muchas gracias! ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!